Ani mas soy yo chingus, como estan el dia de hoy, bienvenidos a un nuevo video de chisme coreano con mi Shiro de Shiro no Yume, hermanas, uuuu girl, hay mucho chisme que contar el dia de hoy asi que espero que estes preparada, agarrate tu tacita de cafe, tu palomita, tu botana porque hermana, se viene fuerte, se viene duro, asi que no se te olvide de suscribirte a este canal activar las notificaciones, es muy importante comandre, seguirme en todas mis redes sociales te las voy a dejar aca abajo en la caja de descripcion, tambien dale like al video y si te sale alguna anuncia velo completo, no seas culera porque asi me ayudas a que yo te pueda seguir grabando mas videos de chisme coreano pues resulta que esta semana mi comadre Sunmi nos dio una muestra de la gran persona que es y es que la comadre Sunmi asistio a la boda de un par de fans que llevan siguiéndola mas de 14 años resulta que estas hermanas coreanas se iban a casar, planearon toda la boda y la pareja es fan de Wonder Girls desde hace 14 años y han seguido la carrera de la comadre Sunmi la han apoyado, han perreado con ella, asi que decidieron invitarla a la boda y oh surprise la comadre asistio a la boda, pero no solamente asistio a la boda y seguramente llevo un regalo bien grandote no, la comadre les canto y ademas les canto a Shibna ay no hermanas ya me imagino la gozadera que es haber tenido a la comadre Sunmi en la boda la comadre Sunmi a traves de sus redes sociales postio una serie de publicaciones donde hacia referencia a este tema ay no hermanas seguramente la comadre fue madrina de pastel o fue madrina de algo por eso andaba ya presente en la boda pero que bendicion hermanas porque esto demuestra la gran humildad y la gran persona que es la hermana Sunmi pasando a otro tema de otra perrucha del Kpop también resulta que si ustedes han visto los videos anteriores les he estado informando que la comadre Siel iba a estar trabajando con Beyoncé en una campaña de publicidad para la colaboración entre Beyoncé y una marca muy popular de ropa pues resulta que despues de haber hecho las fotos, despues de haber hecho toda la publicidad Beyoncé, Queen B, le mando un regalito a la comadre Siel para que probara su nueva linea de ropa para que probara la colaboración, le mando un bonito mensaje y la comadre Siel ni tarde ni perezosa obviamente la hermana no iba a desaprovechar esta oportunidad y a través de sus redes sociales le agradeció a Queen B por haberle hecho este regalito y le puso así como que comadre Beyoncé, gracias por el regalito no le puso comadre pero si le puso gracias Beyoncé Oni que ya saben que el término Oni se le da a una persona que se considera muy cercana allí en Corea bueno ustedes ya saben, yo para que les ando explicando eso pero el chiste es que la comadre Siel esta paso a pasito llegando mas a las grandes ligas y ay yo rezo al señor, se los juro que diario le echo su rezo para que la comadre Siel nos lance musica en cu... comadres y buenas noticias para el fandom de Iswan y es que si ustedes recordaran todos estábamos con el jesús en la boca porque no sabiamos que iba a pasar con las comadres de Iswan ya ven que el programa Produce One On One esta envuelto un chingo de pedos que ni hablarlos ahorita porque las comadres estan mas ahogadas que el Titanic pues resulta que todo por ese pedo ya ven que se desintegró X-One que tambien el fandom de X-One ha estado haciendo tendencias y ha estado pidiendo a Mnet para que reorganice al grupo y para que no lo desintegren pero basicamente esa decisión ya esta muy muy tomada entonces dificilmente todas las agencias puedan llegar a un acuerdo haciendo un parentesis en el tema de Iswan vamos a hablar rapidisimo de las comadres de X-One despues de que se informara de la disolucion de X-One salieron varios medios de comunicacion pues se preguntaban a ver como habian llegado las agencias a esa decisión porque obviamente el fandom tranquilo no estaba porque asi de la nada nada mas nos dijeron saben que ya no va a existir X-One nosotros como estupidas quedamos pero muchos medios de comunicacion alla de Corea preguntaron a ver comadres agencias cuentennos como llegaron a esa decisión y segun lo que informaron estos medios de comunicacion de fuentes cercanas que estuvieron en esa reunion donde se tomo la decisión de desintegrar a X-One es que las agencias habian dicho que si se llegaba a una decisión unanime es decir que todas las agencias que estaban ahi tomaban la misma decisión de que el grupo continuara el grupo iba a continuar pero si una sola agencia decia que el grupo no continuaba con la pena pero se disolvia y al parecer hubo como 4 agencias que no estuvieron de acuerdo en que el grupo siguiera promocionando y por eso es que terminaron disolviendo a X-One ahora yo digo hermanas como porque toman esa decisión sin consultarle a los chicos ah porque lo que dijeron estos medios de comunicacion es que por alla una agencia que no estaba a favor de que el grupo se desintegrara les dijo oigan comadres muy mucha decisión ya todas estamos aqui reunidas ya todas dijimos que se va a desintegrar pero no les parece justo que tengamos que tomar en cuenta la opinion de las comadres que integran al grupo es decir de los integrantes osea del talento no seria justo preguntarles a ellos que opinan de toda esta situacion y pues que las agencias dijeron que no que como porque le iban a preguntar a ellos que la decisión ya estaba tomada y ellas tenian que respetar la decisión que las agencias y que los directivos habían tomado y que se les iba a informar por eso media hora antes de que se diera a conocer el comunicado ah porque resulta que hagan de cuenta que esta es la reunión todas estamos aqui reunidas ustedes son una agencia yo solo hay otra agencia por aqui hay otra agencia por aqui hay otra agencia bueno todas ya votamos a favor de que el grupo se disuelva pues sabes que secretaria en chinga ponte a redactar un comunicado para que le hagas conocer a todo el publico y a los medios de comunicacion que ex Juan se va a desintegrar media hora antes de que ese comunicado que se redacto en ese mismo momento para que no se filtrara la informacion y para que no hubiera pedos se le informo a los integrantes es decir que los integrantes ni siquiera sabian que el grupo se iba a disolver hasta media hora antes de que todo esto se hiciera publico ahi yo si digo hermanas eso es una falta de respeto porque las comadres todavia estaban ilusionadas me jugaron bien feo con los sentimientos de los chicos del fandom del publico y que aqui estamos sus estupidas para seguir esperando ay no me voy a enojar otra vez uy pero es que pobres comadres seguramente ellas si estaban esperando a que se reanudaran sus actividades a que regresaran a promocionar dos o tres meses creo que promocionaron las comadres y como locas quedaron cierro paréntesis y ahora si las comadres de Iswan pues bueno a las comadres de Iswan les fue muy diferente que a las comadres de Exwan las Iswan van a seguir promocionando y lo que revelo Fnet en estos dias es que todas las agencias llegaron a un acuerdo para que el grupo siga promocionando para que no se disuelva porque al final de cuentas todas estas agencias y toda la gente que tiene que tomar decisiones acerca de un grupo llego a la conclusión de que las comadres no la deben ni la temen osea que las comadres no tienen nada que ver en este pedo porque ellas simplemente fueron participaron ganaron y que pues por eso Iswan va a seguir promocionando y que los planes de su regreso que iba a ser para el mes de noviembre se van a trasladar para mediados del mes de febrero por ahi se menciono que posiblemente durante el mes de febrero sea el regreso de las comadres de Iswan y yo digo felicidades que bueno que bueno que las comadres iban a seguir promocionando no era justo no era justo que me las echaran a la bodega que me las disolvieran simplemente porque el señor que produce el programa pues se dejo engatusar con los dineros porque se dejo comprar porque saben osea no ahi echen el pedo a la comadre a la comadre que se encargo de hacer el fraude y a la comadre que se encargo de alterar los votos a ella castiganla metanla a la carcel disuelvanla si quieren pero a ella a mis comadres de Iswan no me las toquen y tampoco tenían porque tocar a mis comadres de Iswan porque ellas fueron las ganadores bien o mal ellos fueron oficialmente los ganadores yo ahi quedo como señora respetable del chisme esa es mi opinion y yo ahi quedo lo que ay no ya me voy a enojar y ya no me quiero enojar porque voy a quedar chueca despues por otro lado mis comadres de Mamamo ay estas a estas hermanas yo las amo las adoro es un grupo que me da muchisima vida no supero hips la cancion esta perrisima pero ahora la agencia ha anunciado que ya por fin va a estar tomando acción en contra de todos los comentarios maliciosos de todos los rumores y de todas las personas que se encargan de acosar a las chicas a través de las redes sociales de la internet de todos lados las comadres de su agencia ya dijeron a ver miren ya tenemos mucha informacion y ya la mandamos a analizar ya la mandamos a la dependencia que tiene que evaluar e investigar sobre todo eso y estamos a la espera muy bien porque creo que Mamamo a pesar de que es un grupo al que no se le ha vinculado tanto al escandalo pero si he visto comentarios muy fuera de lugar para las comadres de Mamamo pues que les hacen si las hermanas son tan monas pasando a otro tema ay hermanas no tienen ni siquiera medio año que la G-Dragon salio del servicio militar y ya hay escandalos con este idol pues resulta que ahora la comadre YG Entertainment tuvo que salir a dar un comunicado porque resulta que las hermanas chinas las que nos mandaron el coronavirus y esas hermanas muy listillas ellas pues ya empezaron a hacer su agosto con la comadre G-Dragon y han empezado a vender y a promocionar una supuesta gira que G-Dragon va a dar por China gira que por cierto no existe conciertos que G-Dragon no va a dar por eso ya salio YG Entertainment a decir a ver muchachas ponganse busas caperuzas no dejen que me las hagan tontas porque G-Dragon no tiene ningún tour ningún ningún concierto allá por China YG Entertainment ya las advirtió allá ustedes tontas y se van a comprar boletos bueno ustedes no comadres las comadres chinas allá que se dejen engañar no hermanas no sé si me entiendan pero no no compren boletos no comprar boletos no lo que dijo YG Entertainment no solamente para China sino para todo el fandom en el extranjero es que cada una de las actividades de Big Bang de G-Dragon y de todos los artistas que tiene bajo su control YG Entertainment están especificadas en la página web de YG Entertainment hermanas buenas noticias para mis comadres fans de Twice las hermanas de Twice han logrado tener su primer video musical que supere los 500 millones de reproducciones dentro de YouTube el video musical es para Titi si este de Oh My Titi Oh My Titi bueno pues esta semana ese video musical logro alcanzar las 500 millones de reproducciones dentro de YouTube si dije 500 felicidades a las comadres porque están rompiéndola ahí van ahí van las comadres en otras noticias comadres la hermana Lee Hai resulta que al parecer la hermana ya tiene nueva agencia todavía no se ha revelado nada de manera oficial pero según lo que han revelado varios medios de comunicación de allá de Corea del Sur es que Lee Hai al parecer se terminará uniendo a la agencia que maneja a Zumi a Make Use Entertainment pero resulta que una fuente muy cercana a Make Use Entertainment reveló que la comadre Lee Hai ya está muy avanzada en las pláticas con la agencia para firmar su contrato con ellos aún no lo ha firmado revisa bien comadre Lee Hai porque al rato no queremos que te hagan tonta revisa bien la letra chiquita revisa bien todo porque luego últimamente hemos visto muchos casos dentro del K-Pop que ya que firmaron el contrato se dan cuenta que no les conviene y ahí se van a un pleito legal y después se andan agarrando de la peluca se están dando con el tacón Lee Hai está en pláticas ya muy formales con esta agencia y esperemos que en los próximos días pues se revele más información de si van a firmar o no para que la comadre también ya se ponga a chambear porque ya nos tiene un poquito abandonados y ya para terminar comadres el regreso de Icon yo creí que ya no iba a regresar este grupo les juro les juro por el dios coreano que cuando salió lo de VI yo dije Cristo Rey otro grupo que YGN va a dejar en el olvido pero bendito dios no fue así si nos hizo esperar mucho tiempo la YG para darnos música del grupo después de todo lo que se reveló de VI que hasta el momento tampoco ha habido como noticias y actualizaciones acerca de este tema para los que no sepan la comadre VI fue acusada durante el año pasado de haber consumido y adquirido sustancias prohibidas dentro de Corea del Sur de manera ilegal que hasta el momento no se ha resuelto ese pedo pero a raíz de eso VI fue sacado de Icon y también de YG Entertainment por lo cual este nuevo regreso de Icon que está planeado para el día 6 de febrero no va a contar con la participación de VI que era el líder de la agrupación el grupo ya ha empezado a lanzar imágenes teaser ya lanzó un video teaser dándonos algunos detallitos del próximo concepto de las comadres yo estoy muy emocionado con Icon porque sus últimos lanzamientos me han gustado demasiado Love Scenario fue una de mis canciones favoritas creo que por 2 años luego la que salió después del Love Scenario que fue Killing Me me parece también me hizo volar la peluca entonces espero mucho de ustedes comadres espero mucho no me defrauden háganme volar la peluca otra vez porque lo necesitamos este 2020 está como un poquito tranquilo no ha habido tantos lanzamientos que nos vuelen la peluca se aproxima el lanzamiento de las BTS se aproxima el lanzamiento de Icon y pues nada chingus hasta aquí el video del día de hoy espero que les haya gustado como verán si fue un video con bastante chisme hablamos de lo más relevante de estos últimos días no olviden ir a ver todos los videos que subí la semana pasada y los que he estado subiendo recientemente les voy a dejar varias recomendaciones de esos videos por acá en la parte superior derecha del video ahí les van a aparecer y si no también aquí en la caja de descripción les va a aparecer el video anterior también están todas mis redes sociales no olviden darle like al video compartirlo suscribirse y nos vemos hasta el próximo video de Chisme Coreano bye bye